Y es que ya sea en un capítulo del Cuarto Doctor, en una novela del octavo o en el gran final de la última temporada de Jodie Whittaker, con una cosa siempre puedes contar, los Cybermen estarán presentes. No obstante, hay una gran diferencia en lo que a estos humanos robotizados respecta entre la etapa clásica y su rapearición con David Tennant. Nunca había sido tan ruidosos como lo son con el nuevo Doctor Who. Esa marcha militar que anuncia su llegada con un pam, 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 necesita ser analizada y ver en qué contribuye a la historia y toda su narrativa. ¡Buenos días, people! La falta de humanidad de los Cybermen siempre se caracterizó por esos movimientos sincronizados, pero nunca en la serie clásica habían sido representados con una sonora marcha. Hoy no solo vamos a analizar el porqué de este cambio, sino también a descubrir cómo otros elementos sonoros son usados para crear una historia. Como en la mayor parte de mis videos, en la caja de descripción podéis encontrar absolutamente todas las referencias empleadas. Como no quiero hacer spoiler de los últimos capítulos de Doctor Who, hoy nos vamos a centrar en un episodio del décimo Doctor. ¿Os acordáis de cuando Rose, Mickey y el Doctor eran transportados a una versión paralela de la Tierra, donde todo era casi idéntico a Londres actual, excepto que el cielo estaba plagado de Zeppelin y todo era muchísimo más tecnológico? Donde pronto descubren que este avance, en realidad, había tomado el control de las vidas de las personas gracias a los dispositivos Bluetooth que llevaban puestos. En Doctor Who Confidential, el actor David Tennant y el productor de las primeras temporadas, Rosette Davis, discuten sobre la preocupación con respecto a la tecnología actual que este capítulo inspira. En realidad, cada año puedes cambiar tu teléfono y tu mp3 player, y si no continúa con la tecnología, entonces te quedas dejando de detrás. Creo que es siempre muy bueno de tapar a los pequeños preocupados que la gente tiene sobre la vida moderno. Los móviles que las personas están ahora absolutamente reliantando y, en el mismo tiempo, todos están todavía nerviosos de ellos. No entiendo realmente la mayoría de ellos, no entiendo cómo la información se trata de este pequeño plástico que nos rodea. Eso es de donde los ciudadanos ven, esta idea de la idea de la tecnología de la tecnología de los tiempos lentos, y de la tecnología de la tecnología de los tiempos para nosotros. Eso es lo que vemos durante ese episodio, esta idea de que nos caerá lentamente lentamente en nosotros, y no nos noticemos que lo suceda. Lo que hace a la tecnología fantástica de ver eso un poco más preocupante. En estos episodios, toda la tecnología está controlada por una única empresa, Saibus, y por un único hombre, John Lumic. Lumic padece una enfermedad debilitante que lo tiene postrado en una silla de ruedas y pretende usar la tecnología a su favor para buscar una alternativa a su inminente muerte. Su solución consiste en fabricarse un cuerpo de acero en el cual el célebro pueda sobrevivir dándose lugar al génesis de los Cybermen. Junto a la TARDIS, otra característica imprescindible en un capítulo de Doctor Who es su música nocial o music theme. La banda sonora fue compuesta en su momento por Ron Grainer y originalmente tocada por la BBC Radio Phonic Workshop bajo la dirección de Delia Derbyshire. El compositor de la banda sonora de los dos primeros doctores, Tenan y Eccleston, al principio no quería cambiar nada, pero... Lo que he hecho con ello es hacer que la gala un poco más. Y Delia Derbyshire no tenía suficiente clata con ello, no tenía suficiente basho-boom-wallop. El show tiene mucho basho-boom-wallop. Este ruido, este retumbe que Murray Goll añade encaja perfectamente con los elementos de aventura de la serie y esta nueva definición del Doctor como una persona de acción, como un héroe de aventuras que presenta el bien y resparte justicia. Sin embargo, también hay mucho, sobre todo con el décimo Doctor, de esa lucha interna entre el bien y el mal, de quien defina lo que está bien y lo que está mal, de la moralidad. Este show, de manera muy inengual, es increíblemente pasionado. Se volvió a los escritos y tenía una voz muy emocional. Llega, la música se convirtió en su compañía en ese tipo de emociones. Y ese es el estilo que nos contamos. Y como demuestra este vídeo, el soundtrack de Goll para los primeros episodios sobre los Cybermen, explota este reclamo sentimental para crear una historia y un debate sobre la humanidad y la tecnología. La música popular se ha empleado en la serie para marcar ciertos puntos importantes, como ocurrió con Britney Spears y su balada en la destrucción de la Tierra. En la primera parte de los episodios de los Cybermen, Mr. Crane, el jefe de operaciones de Lumic, ordena a que suene la música lo suficientemente alto para no oír los gritos de la transformación de los Cybermen. Y es significativa la música que escoge. The Lion Sleeps Tonight es una canción de raíces africanas que se popularizó con cantantes blancos y que se usa aquí en el contexto de la colonización de la humanidad. Este episodio, este tema, también aborda las formas en que las personas intentan aislarse de tener que participar en debates éticos o tomar decisiones morales, el tipo de desconexión que permite que se produzcan abusos éticos. En este incidente, Mr. Crane usa la música para crear un espacio personal donde no tiene que pensar en el dolor y en la angustia que está causando. La música ocupa su mente y sus sentidos, eliminando cualquier necesidad o demanda de juicio ético sobre su papel en la operación de la fábrica. Por otro lado, podríamos argumentar que puede ofrecer al individuo un espacio para evitar o evadir situaciones difíciles, excusándolo de la necesidad de actuar. En esta situación, Crane parece una encarnación del oportunismo de Baby Boomer, usando una canción que fue éxito de esta generación para evadir su responsabilidad y evitar esa terrible colonización. Al envolver a la fábrica en un episodio sonoro, Gould demuestra el poder aterrador de la música para posicionar a las personas fuera de la responsabilidad social y ética. A lo largo del episodio, Gould desarrolla un particular motif, el pisoteo de los Cybermen, el pan, pan, pan de sus pasos. Murray Gould describe así la marcha de los Cybermen. Este sonido es empleado para significar su poder y propósito en unas pisotadas coordinadas. Los Cybermen marchan en lugar de caminar, generando el máximo ruido posible. Este efecto de sonido crea varios significados, algunos a través de referencias intertextuales, otras directamente relacionadas con nuestra experiencia del sonido. Tened en cuenta que el sonido es una experiencia que sentimos en todo nuestro cuerpo. Mientras que la visión es algo que podemos hacer voluntariamente, tú puedes decidir si abrir o cerrar los ojos, el escuchar es algo pasivo que te implica, quieras o no. De ahí la dependencia a las películas de terror de una banda sonora que mantenga la narrativa, incluso para los espectadores que, como yo, se pasan la peli con los ojos cerrados. El pisotón de volumen tan alto implica el espectador, lo cual es uno de los principales roles del sonido fuerte en el cine y la televisión, que nos incorpora directamente en la narrativa del texto. Es como ocurre al principio de cualquier película de Star Wars. El uso de George Lucas del sistema de sonido Dolby en las películas de Star Wars ejemplifica esta creación de espacios sónicos que envuelve a los espectadores. Por lo tanto, la banda sonora que acompañase a los Cybermen debía de ser acorde a este principio. Lo explica Moray Gold de nuevo. Otro referente directo a la uniformidad es la marcha militar. Los Cybermen literalmente marchan por las calles del Londres paralelo. Ese referente sonoro trae consigo una serie de significados que se activan en el texto. Agresión, pérdida de individualidad, orden total. La función de los Cybermen es la de crear miedo, no solo como sugiere Moray Gold a través de su invocación de suspenso, sino también a través de su dominio del espacio auditivo del individuo. Una cosa importante de los Cybermen es su uniformidad. En ese sentido, se convierten soldados. Toda la individualidad ha sido perdida. Parte del punto de los Cybermen es lo que son en masse. Los Cybermen son, creo que, los monstruos más militares. Entonces, ves a ellos como una especie de armadura sin sentimiento. Tienes un sueldo de ellos marchando por la pantalla, nada les va a impedir. Y si alguien se golpea, pues, otro va a venir y tomar su lugar. Entonces, en ese sentido, se preocupan solo por sus números. Como una fuerza cuasi militar, los Cybermen representan la ingresión asociada con los ejércitos en marcha. Imparable, despiadado, inhumano en la precisión de sus movimientos. Esta precisión requiere la rendición a la voluntad colectiva, al grupo. Se niega toda decisión individual a favor de la moralidad del conjunto. Un tema problemático, si se recuerdan los juicios de Nuremberg. Y esto es de lo que hablaban Russell T. Davis y David Tennant al principio del vídeo, donde recalcan que no solo es preocupante la falta de emociones, sino es aceptación a crítica de la opinión dominante. George Lucas ha utilizado este mismo dispositivo para los Stormtroopers de sus películas. Los Cybermen ahora se han constituido sónicamente como una mente grupal, como una fuerza unificada, sin remordimientos y sin emociones. Pronto aprendemos que esta identidad colectiva resulta despiadada contra aquellos que se oponen o que consideren no aptos para la actualización. No se identifican con sus víctimas, al contrario, presentan sus acciones de colonización como beneficiosas para ellas. En esto podemos ver una metáfora al colonialismo. Vamos a llevar la tecnología a lo salvaje. Y las preguntas sobre el supuesto progreso que tan a menudo acompaña. Esta construcción de los albers como una entidad grupal está basada en la ciencia ficción de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, las narrativas occidentales representaban generalmente la diferencia entre el capitalismo y los regímenes anticapitalistas, como el comunismo, el maurismo o el socialismo. Todo como una metáfora entre la diferencia entre el individualismo y el colectivismo. El individualismo se equiparó con el respeto por los sujetos individuales y por la diferencia que los hace únicos. Mientras que el colectivismo se describió como la supresión de la individualidad, las diferencias que nos separan. Los enemigos del capitalismo son representados como esclavos sin sentido y sin emociones, como una entidad mentalidad de colmena. ¿Os suena algo? En ese tipo de ciencia ficción se hace una ecuación entre la humanidad y la capacidad de sentir y expresar emociones. Aquellos que viven dentro de un colectivo, sujetos a su demanda, son incapaces de sentir y, por lo tanto, se caracterizan por ser menos que humanos. Este motivo de la Guerra Fría ha continuado en el Sci-Fi, particularmente en los debates sobre la naturaleza del humano y sus sentimientos, y su relación con todo lo no humano, lo que es la tecnología y el mundo animal. Voy a traer paz al mundo, la paz y la unidad y la uniformidad. ¿Una imaginación? ¿Qué es eso? Una cosa que te llevó aquí, la imaginación. ¡Estás matando! Aquí el doctor argumenta que el plan de Lumic eliminará todo lo que hace a la Tierra Especial, la gente y sus excentricidades. Lumic rápidamente identifica esa cualidad humana como sentimiento. ¿Estás orgulloso de tus emociones? ¡Oh, sí! Entonces, me diga, doctor, ¿has conocido la tristeza, la rabia y la dolor? ¡Sí, sí, 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 sí. ¿Y los dañan? ¡Oh, sí! Puedo liberartearte, ¿no quieres eso? Una vida sin dolor. Podrás matarme. Por tanto, el enemigo de la humanidad se convierte en la tecnología que los humanos mismos han diseñado, y ahora este medio no solo tiene una representación visual, sino también sonora. La fuerte marcha que resuena a través del espectador comunicando esa agresión, esa uniformidad, poder, control, falta de emoción. Este sonido se acompaña de una imagen casi militar para crear una entidad y un enemigo implacable de la humanidad. Pues, como decíamos al principio de este vídeo, esta marcha se une a la constante narrativa de Doctor Who sobre la naturaleza del ser humano, y si éste se ve afectado negativamente por las nuevas tecnologías. Este problema no se resuelve de manera simplista en episodio ni siquiera en lo que resta del programa, sino que incluso se complica más por la propia naturaleza alienígena del Doctor. A ver, ¿cuál es el sonido tecnológico principal de un capítulo de la serie? La TARDIS. De alguna manera, la TARDIS introduce un problema interesante para esta narrativa, ya que el gran defensor de la humanidad, el Doctor, es el más competente tecnológicamente de todos, y su vehículo, la TARDIS, es la tecnología más sofisticada del universo. Esto parece introducir una contradicción lógica en el episodio, que se remedia siendo que el Doctor restaure la tarde con su propio alento orgánico, casi humano. El problema se presenta por el uso de la tecnología por parte de Lumic, no por la tecnología en sí misma, como lo demuestran los usos positivos alternativos por parte del Doctor y otros. El enfoque de la crítica del programa es la preocupación por parte de la invasión de la tecnología en aspectos valiosos de la individualidad humana, incluida la emoción tan valorada por el Doctor y la capacidad moral que ésta genera. La pérdida de esta capacidad en los cybers se demuestra en sus acciones, sus pisadas, en el sonido de sus voces. Y es que después de su transformación, los cybers hablan con un efecto aplanado de las máquinas, carente de emoción. Todos los ciudadanos obtendrán un upgrade gratis. Quiero absorber un poco de acusación y un monotono debajo de él, o una flatness en él. ¡Varás como nosotros! Esta característica la podemos ver frecuentemente en el cine y la televisión de ciencia ficción, como en Terminator o Matrix. En cada caso es un signo de incapacidad para sentir y actuar como un ser humano. Esto lo vemos en nuestro día a día, cuando tenemos que hablar por teléfono con un servicio automatizado. Lo más curioso es que nosotros mismos tendemos a aplanar nuestra voz para que el robot nos extienda. Esta es la preocupación por la tecnología a la que Davis y Tenan hacían referencia, que modifiquemos nuestras vidas para satisfacer sus necesidades, sus demandas, en lugar de lo contrario. Es un debate en el que la sociedad occidental se ha involucrado al menos desde el principio de la revolución industrial, y lo podemos ver en la primera novela de ciencia ficción con el personaje cibernético de Frankenstein. Las voces tonalmente planas de los cybers, junto con las otras estrategias sonoras discutidas en este vídeo, no solo crean una historia sobre Cybermen, sino que también continúan con ese debate sobre la tecnología y la naturaleza del humano en el siglo XXI, y nuestro compromiso con las nuevas tecnologías de información ideológicas. El sonido de Murray Gold para Doctor Who involucra a los espectadores emocional e intelectualmente con estos debates, y como lo muestra en el análisis de este episodio, genera su propio comentario sobre los eventos de la historia sobre los problemas que aborda. Cuando Gold dice que su música se ha convertido en compañera en la emotividad de la nueva serie de Doctor Who, quiere decir que evoca un papel narrativo crítico, la compañera que le permite al Doctor completar sus viajes, vivir las aventuras, salvar el mundo y simultáneamente permite la resolución de los problemas que involucran esta narrativa. Creo que podemos asegurar que su música se ha convertido en el mejor acompañante del Doctor. Y eso es todo por el vídeo de hoy, ¿por qué no me dejáis en los comentarios cuál es vuestra banda sonora favorita? ¿Qué opináis de todo esto? Además, pinchad en el botón de mi cara para poder suscribiros y aquí os dejo más vídeos que creo que os pueden resultar interesantes. Ah, y no olvides pasarte por la caja de descripción. Adiós.